El actor, junto a su prometida Paige Butcher, han dado la bienvenida a su hijo Max Charles Murphy, según un comunicado que envió el publicista de Eddie Murphy asegurando, además, que tanto la madre como el bebé están bien. Además, la pareja que se comprometió en septiembre de 2018, ya tienen otra hija, y si Eddie Murphy pasea con su embarazada novia Paige Butcher. Está claro que los 22 años de relación que se lleva la pareja no supone ningún problema. El bebé nació pensado 3 kilos y su segundo nombre es en honor al hermano mayor de Eddie Murphy, fallecido en 2017 víctima de la leucemia. Eddie Murphy, todo un amante de sus hijos el cantante, además, es padre de otros 5 hijos que tuvo con su ex esposa Nicole Mitchell Murphy, de Ángel, hija fruto de su relación con la Spice Girl, Mel B, de Eric, hijo que tuvo con Paulette M.C. Nelly, y de Christian, fruto de su relación con Tamara Hood. Eddie Murphy y P.G. Butcher en el estreno de Hércules, en Los Ángeles, el ganador del globo de oro por Dreamgirls, habló en una entrevista de Entertainment en 2016 en la que consideraba que criar hijos era algo natural para él. La parte más brillante de mi vida son mis hijos.